El fiscal general de Colombia reta a Petro a que le despida, aquí estoy, esperando la destitución. ¿Qué es el fiscal general de Colombia? Soy supuestamente un subalterno suyo, entonces debería proceder, a enviar un acto administrativo destituyendo al fiscal general de la nación y con eso, consolida un golpe de estado judicial, ha manifestado Barbosa. Asimismo, el fiscal general ha recuperado un tuit de Petro del año 2020 en el que le instaba a mantener independencia respecto al gobierno de la nación, entonces presidido por Iván Duque. Hace tres años decía que hay que mantener la independencia del gobierno, y ahora está diciendo, yo soy el jefe del fiscal, ha recriminado. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este personaje? Eso no es otra cosa sino una caricatura de lo que ha venido ocurriendo en Colombia, es como un cómic, ha asegurado el fiscal general, protagonista durante las últimas semanas por un constante cruce de acusaciones con el presidente Petro. El fiscal general reprochó la semana pasada al presidente que estuviera señalando a fiscales, acusándole incluso de estar poniendo sus vidas en peligro. Petro, por su parte, defendió hacerse eco de una investigación periodística en la que se evidenciarían supuestos vínculos entre el fiscal Daniel Hernández y el Clan del Golfo. Estas explicaciones no solo no convencieron a Barbosa, sino que le motivaron para elevar el tono y acusar a Petro de actuar como un dictador. El presidente colombiano salió al paso para asegurar que, como jefe de estado, puede nombrar y destituir a los fiscales, un extremo rechazado por el propio Tribunal Superior de Justicia. Yo soy Rafael Sosa y junto contigo hacemos y te vende. Por favor suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video. Además de que siempre podrás mostrar tu cariño usando el ícono del corazón con signo de pesos que se encuentra en este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente este contenido. Estamos abiertos a tus denuncias públicas. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos.